Lo que el Consejo Nacional de Minería ha ratificado en la autorización está relacionado estrictamente a la segunda etapa de la planta de beneficios. El proyecto Tía María es un proyecto que agrupa diversos componentes. La planta de beneficios es uno de los componentes. Además, todavía está pendiente el tema de la concesión de explotación que involucra los dos tajos, el tajo de tapada y el tajo de Tía María. También, dentro de la planta de beneficios hay una tercera etapa que todavía no se ha aprobado, que es la provisión de agua salada a partir de una planta desalinizadora que se ubicaría en la playa El Sombrero, una línea de conducción y dos plantas desalinizadoras en la zona de la concesión de beneficios. Entonces, lo que se ha aprobado, señalo, es sólo la autorización para la construcción de la planta de beneficios. Planta que tampoco se va a iniciar en su construcción de inmediato, dado que la propia empresa ha señalado que esto se va a hacer una vez que se logre el clima de paz social que se requiere para el desarrollo total del proyecto. ¿Qué es una planta de beneficio? No es más que una instalación industrial donde se separa el material producido en las minas, por ejemplo, en el caso de la zona de la tapada, por cada tonelada de material que se extrae, se obtienen cuatro kilos de mineral. Entonces, esa separación se realiza en esta planta industrial. A diez kilómetros. A diez kilómetros de coca chaca. El material útil, en este caso los cuatro kilos que se obtienen por tonelada, posteriormente son transportados mediante una vía férrea de treinta y dos kilómetros hasta el cruce con la vía férrea que va hacia Matarani. Esta también es otra instalación que requiere de autorización. No es inminente el desarrollo y la construcción del proyecto a partir de la autorización concedida. Todavía hay un largo proceso de maduración, puesto que tenemos que autorizar la parte de la concesión de explotación y eso nos señala una ventana de cinco años por lo menos para poder llegar a entendimientos con la población.